Auxilio, socorro, ey, yo me puse a llorar, tres de la mañana a la llamada me pudo llegar Me dijeron que mi hermano te quería de corazón, en la calle llegó un cabrón y me lo mató Me puse a llorar cuando me llegó la noticia de que tú no vas a volver a llegar Hey, tú no vas a volver a llegar mi hermanito, mi sangre, mi ilusión Quedé trastornado por un hijo de puta cabrón, hey, quedé trastornado por un hijo de puta cabrón en mi habitación Yo me pongo a llorar, las venas me voy a cortar, no quiero matar, no quiero suicidar Porque mi hermanito ya no está, mi fuente de inspiración, el nene que siempre brilló en mi corazón Siempre te voy a recordar, stay great to the music, no hay más nada